Por ese costado, tenetazo y adentro hacia el piso, nada puro, Sergio Cristian Mora, el 2 a 1 y otra vez Pablo Palacios, también el protagonista de la peleada, también Marcelo Delgado y aquí recostándose, ahora si no le jugó una bala pasada del centro, del gramado, que importa, como vino la pelota para pegarle y marca el 2 a 1, Barcelona ya ganando en el estadio Banco Pichincha. Seguramente que no hubo ni tiempo para ponerse nervioso, Rolando.